A continuación te ofreceré los que desde mi punto de vista y según mi propia experiencia son los mejores libros de trading y de inversiones. ¿Cómo escoger un buen libro de inversiones? Debe ser escrito única y exclusivamente por alguien que hace lo que dice y que dice lo que hace. Únicamente es posible explicar, únicamente es posible educar con el ejemplo. La mayoría de los libros de trading y de inversiones son escritos por profesores y por analistas de inversiones. En el caso de los profesores estos tienen un gran defecto. En el 99% de las ocasiones los profesores explican cosas que nunca han hecho y es por este motivo que es frecuente que ofrezcan la información equivocada, que envíen el mensaje equivocado. En el caso de los analistas de inversiones estos son simplemente empleados. Empleados que explican a otros cómo invertir pero ellos mismos nunca han invertido. Los libros que leamos sobre trading y sobre inversiones deben ser escritos única y exclusivamente por aquellos que nos ofrecen el ejemplo, por aquellos que tienen los resultados, por aquellos que han vivido la experiencia. Así que comenzamos. Primero, y comienzo por el libro, por el mejor libro que me he leído acerca de trading y de inversiones. Y creo que me los he leído todos. Y me refiero a recuerdos de un operador de acciones. También se puede encontrar como memorias de un operador de bolsa o reminiscencias de un operador de bolsa. Este libro fue escrito por Edwin Lefebvre. Este es el seudónimo de Jesse Livermore. Jesse Livermore fue uno de los mejores traders entre 1910 y 1935 en Wall Street. Es toda una leyenda en Wall Street. ¿Por qué opino que este es el mejor libro que he leído acerca de este campo? Porque en él cuenta todas sus experiencias, cuenta las anécdotas, cuenta cómo enfrentaba a los mercados, cuenta cómo operaba en los mercados, cómo tomaba decisiones, cuenta cómo ganaba el dinero y mejor aún, cuenta cómo perdió el dinero. En este libro le explica con todo detalle cómo metió la pata hasta el fondo. Cualquiera que tenga una cierta experiencia en los mercados, se sentirá totalmente identificado con todo lo que cuenta Jesse Livermore. Y será capaz de entender claramente qué es lo que está haciendo mal. Yo lo leí cuando me quebré por última vez en el año 2006. Y fue a través de su lectura que entendí los graves errores que había cometido. Jesse también cometió muchos de estos mismos errores y los explica con detalle. Este libro es realmente fantástico. Segundo, El Fabuloso Mundo del Dinero y la Bolsa, escrito por André Costolani. Este libro es genial y también es escrito por uno de los mejores operadores de commodities de su época. Cero teorías, cero matemáticas y cero explicar cosas que no sirven para nada. Únicamente explica experiencias, anécdotas, explica todas las cagadas o metidas de pata. Este libro realmente es genial. Tercero, El Tao de Warren Buffett. Warren Buffett es actualmente el tercer hombre más rico del mundo y es el inversionista más exitoso de todos los tiempos. Warren Buffett no ha escrito ningún libro, pero gente muy cercana a él sí los ha escrito y este libro es uno de los mejores. Este libro es claro, es corto, cualquier persona con tres dedos de frente lo puede entender. Es anecdótico y utiliza algunas de sus frases más sabias. Para mí este libro es un tesoro, porque mucho del dinero que he podido ganar en bolsa es gracias a sus sencillos pero sabios consejos. Y ahora vamos con el cuarto, El Inversor Inteligente, escrito por Benjamin Graham. Benjamin Graham es el mentor de Warren Buffett y fue la persona que le ofreció su primer trabajo en bolsa. Es un libro extenso, pero de lectura obligatoria. Tener éxito en bolsa no es fácil, no es rápido y no es para todo el mundo. Si le da pereza, leer este libro le da pereza a la bolsa. Y continuamos con el quinto, Un paso por delante de Wall Street. Este libro es escrito por Peter Lynch. Peter Lynch es uno de los gestores de hedge funds más grandes de todos los tiempos. En él cuenta su técnica para identificar oportunidades y también cuenta la forma en la cual encara a los mercados. Este libro es experiencia en estado puro. Y ahora sexto, psicología del trading. La psicología del trading o el control emocional aplicado a los mercados financieros representa el 80% de nuestras probabilidades de éxito en los mercados o el 80% de nuestras probabilidades de éxito cuando operamos en los mercados. El 80% depende del control emocional, el 15% depende del money management o de la gestión monetaria y únicamente el 5% depende del análisis técnico. ¿Qué quiere decir esto? Que la mayoría de la gente se enfoca en el análisis técnico y el análisis técnico únicamente representa el 5% de nuestras probabilidades de éxito cuando invertimos o hacemos trading en los mercados. ¿Ahora entiende por qué este libro es importante? Y para terminar, séptimo, bufetología. Este libro habla de forma extensa. ¿Cuál es la forma en la cual Warren Buffett invierte en los mercados? Es un tesoro para aquellos que amamos este negocio y que entendemos que los mercados financieros son un vehículo económico idóneo para lograr la libertad financiera. Todos estos libros han tenido un gran impacto en mi carrera. Primero como corredor de bolsa y ahora como inversionista independiente. Son libros que han logrado transformar mi mentalidad. Son libros que han permitido que pase de pensar como empleado y que pase de entender este negocio desde el punto de vista de un empleado a entenderlo desde el punto de vista de un inversionista, desde el punto de vista de un empresario. Me han permitido entender que este negocio es un negocio, que este negocio no es un casino. Y me han permitido comprender también que a través de este vehículo podía lograr cualquier tipo de meta financiera que me llegara a proponer. Estos libros han sido muy importantes para mí porque cambiaron mi mentalidad. Y cuando logré cambiar mi mentalidad, pude cambiar mi vida. Con seguridad puedo decir que sin su lectura no tendría el estilo de vida que tengo ahora, sino que simplemente sería un empleado más. Esclavizado en un escritorio y debajo de toneladas de documentos, esperando a que la semana se acabe y esperando a que la vida se me pase. Leer nos hace libres, señoras y señores. Y quien no ha entendido esto, no ha entendido nada. Hasta pronto.